Como lo mencioné hace rato, entrené ya con el equipo estos dos días y obviamente me siento ya completo para poder competir a cualquiera y hacer las cosas de una buena manera. Ya se les dijo cómo queda la lista porque algunos jugadores están en Rusia, entiendo que quieren venir y no sé si ya les dijeron que ya este grupo es el que se va a quedar para la Copa. No, 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 creo que sí, por ahí puede haber cambios, por ahí va a haber mejor jugadores que se regresan, estos partidos amistosos van a servir también para eso, para mostrarles una buena cara a todos los profesores y obviamente la confianza. Yo creo que esperemos en la lista poder estar ahí en lo personal y obviamente hacer un buen torneo. ¿La responsabilidad o presión, Alan? No, no, no molesta, no molesta porque ya sabíamos, sabemos cómo se presenta esta situación y bueno, hay que atajarla y obviamente demostrar el buen fútbol que tiene cada uno. Alan, ¿estamos en vivo para conseguir el título? ¿Lo sienten como obligación? Bueno, no obligación, sino obviamente representar al país dignamente y como lo he dicho, se nos abre un panorama muy, muy bueno en el cual cada uno quiere hacer lo mejor de sí mismo, en compañía del equipo para representar, como lo he dicho, al país dignamente y como lo están haciendo nuestros compañeros. Pero con tanta crítica de la selección en Copa, como se va bien y la gente empieza a hablar, algún sector de los medios, ¿eso qué es lo que te da flojera, le da coraje? Pues mira, realmente en lo personal yo estoy acostumbrado, ¿no? Se han criticado, desde que llegué acá a mí se me criticó de una manera impresionante y bueno, al final respondí callando muchas bocas, ¿no? Y haciéndolo bien dentro de la cancha, entonces al final nosotros hablamos ahí, lo que se puedan decir y lo que no, bueno, eso ya depende de cada uno, pero yo siento la tranquilidad y la confianza de que el equipo va a ser un buen torneo. ¿De alguna manera, Alan, también buscando ese objetivo que es Hosea 2018 para ustedes, que se les abre la oportunidad en Copa Oro? Obviamente, obviamente en lo personal, bueno, eso buscamos, ¿no? Estar en la lista, poder hacer un buen torneo y obviamente meter presión para poder estar en Rusia 2018. Alan, estamos en vivo para SportsCenter, Alan. ¿Qué requiere este equipo, los jugadores, para ser llamados a ese mundial que tanto sueñan? Bueno, simplemente hacer buen torneo, ¿no? Los que vayan o los que vayamos, tenemos que hacer buen torneo, representar al país dignamente y obviamente ganarnos un lugar dentro de Osorio, la confianza, para poder ser tomados en cuenta en el mundial. ¿Y en la Copa Oro sería, ganarla sería un año redondo para ustedes viniendo del campeonato con las Chivas? Sí, claro, la verdad que sería uno de los sueños más cumplidos, ¿no? Que se podían realizar, pero estamos trabajando para ello, ¿no? Nada es imposible.